Aleluya, con el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, aleluya, 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 con el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, aleluya, 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 con el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, aleluya, 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 con el Espíritu Santo, 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 aleluya, Amando al Espíritu Santo entre nosotros. Aleluya. 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 El Señor está sanando nuestras enfermedades. Aleluya. 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 El Señor está perdonando nuestros pecados. Aleluya. Aleluya. Estamos siendo lavados por la sangre de Jesús. Aleluya. Glória a Dios. Glória a Dios. Glória a Dios. El Señor se está llevando nuestras penas. Glória a Dios. El Señor se está llevando nuestras ansiedades. El Señor se está llevando nuestro pecado. Aleluya. Aleluya. Glória a Dios. Glória a Dios. Aleluya. Aleluya. El Señor nos está dando la habilidad de entender la Biblia. De entender la Biblia cada vez mejor. Aleluya. 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 El Señor 36, 25. Yo derramaré a las patreras. Y nos modificarán en todas nuestras hundurezas. Y nos modificarán en todas nuestras hundurezas. Puede que cuando nos acompañamos con Dios, estemos pensando en el dinero. Cuando nos acompañamos con Dios, pensaremos en el dinero. Cuando vayamos con Dios, debemos necesitar llenar las hundurezas. Cuando nos acompañamos con Dios, debemos agradecerle a Dios. Cuando nos acompañamos, debemos agradecerle a nosotros. Y el resto. Aleluya. 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 Todo el mundo es nuestra familia. Dios es el Padre de todos. Así es, debemos regresar por toda la gente del mundo. Pero si ustedes son adentos al alcohol, a las drogas, o a otros, no pueden regresar por algo extraño. Por lo tanto, debemos tener liberación de todas nuestras palabras. Porque así, el pecado no tendrá poder sobre nosotros. Si ustedes no se arrepienten y se confiesan, el poder de Satanás estará en ustedes. En el sacramento de la confesión, somos liberados de nuestros pecados. En nuestros siete sacramentos, podemos recibir el Espíritu Santo. Porque cada sacramento está basado en la Palabra de Dios. Aleluya. 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 Aleluya.